Por lo tanto, tres cosas, recuerda quién eres, quién eres para Él, vive para Él, y recárgate de Él. Nada más terminar con este versículo nuevamente, y quiero personalizarlo, como si Dios te lo estuviese diciendo a mí. Kaylee, la juventud es hermosa. Disfruta cada momento de ella. Haz todo lo que quieras hacer. No te pierdas de nada. Pero recuerda que tendrás que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagas. It says, Kaylee, it's wonderful to be young. Remember, enjoy every minute of it. Do everything you want to. Take it all in. But remember, you must give counts to God for everything you do. Kaylee, ¿me permites orar por ti? And I pray for you. Can we all close our eyes and pray for Kaylee? Padre, gracias te damos por la vida de Kaylee. God, we give thanks for Kaylee's life. Gracias por su corazón. Thank you for her heart. Por sobre todo, for everything. Quiero orar por su corazón. I want to pray for her heart. Que su corazón that her heart nunca se aparte de ti. Whatever get away from you. Ni a izquierda ni a derecha. Ni a left or to the right. Recuerdele quién es ella. Remember who she is. Y de quién es ella. And who she belongs to. Señor, God, recuerda cada día and remember every day quién es ella para ti. Who she is for you. Señor, God, llénale de tu amor. Fill her with your love. Con tu presencia. Con tu poder. Con tu poder. Para que ella pueda hacer lo que tú le llamaste a hacer. What you called her to do. Bendícela. Bless her. Bendice sus padres. Bless her parents. Durante este nuevo periodo. Now this will stay. Dadeles la sabiduría que ellas necesitan para acompañarle, enseñarle y guiarle a ti. Señor, como su familia y amigos, bendecimos la vida de Cain en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hazme un mundo de caramelo llena el aire con algodón que los dulces caigan del cielo. Hola a todos. Les quiero dar muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy muy feliz que puedo celebrar este día con todos los que están aquí. Les quiero dar muchas gracias a mi hermana Litsy por hacer la coreografía. Y les quiero dar muchas gracias a mis papás porque siempre están ahí por mí e hicieron este día más especial para mí. Les quiero dar muchas gracias a mi corte por siempre hacer lo mejor que pudieron. Sonrisitos de nieve que me regalé un rayito de sol arrocito con leche para vivir para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste se queda solo no sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor sin mí me salve maldita 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 ¡Bien! ¡Bien! Tanto amor tanto amor me diste tú de marichito me marchó yo sé perder pero ay Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Gracias que mi nieta cumpla muchos años más de vida La queremos mucho Ella es una de tantas nietas que tenemos nosotros En la familia Alvarado Gracias Happy birthday a la quinceañera de parte de su tío José Alvarado Saluditos a la familia Alvarado A Kaylee que Dios te bendiga de parte de tu tía Carla Un saludo a la quinceañera de la parte de la familia Herrera Gracias, gracias amigo Happy birthday to all the rides back and forth for practice Feliz cumpleaños Kaylee, te amamos Llevame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde Vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma Que se escuche ese fuerte, fuerte, fuerte aplauso Para la quinceañera Kelly Alvarado Y también se hace presente en el radio de la tía Los padrinos, ¿verdad? Ok, que comience Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo God, que en mi cuerpo Gracias por ver su punto